¡Hola niños! Bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy les traigo un juguete que es de la película de Barbie y sus hermanas, Perritos en busca del tesoro. No incluye ningún cachorrito, así que tendremos que usar uno de los nuestros. Mientras ellas están en la caja, hablemos un poquito de cómo se ven. Son tres hermanas las que tenemos acá. Una es Barbie. Me encanta su atuendo y me gusta el cabello tan lindo y rubio que tiene. La otra de aquí al lado tiene cabello un poco más castaño oscuro y creo que es la que le sigue a Barbie. Y la más pequeña, claro, tiene un color castaño clarito y es la bebé de la familia. Pero para verlas más de cerca tenemos que sacarlas de la caja, ¿les parece? Y aquí les muestro más de cerca nuestra muñeca Barbie. Está muy linda y me encanta su atuendo. La parte de arriba es una camisa floreada. Y en la parte de abajo tiene esta bellísima falda rosa con brillos. Y veamos sus zapatos. Ahora está usando unas sandalias lindas de tacón color rosa. Se mira preciosa y me encanta su brillo labial rosa que combina con su vestido. Me gusta muchísimo su maquillaje. Resalta sus ojos. Y ella es la más alta de todas las hermanas. Si la comparamos, esta es la segunda y luego la otra pues es mucho más pequeña. Pero están tan lindos todos. Y la siguiente muñeca de nuestra colección se llama Skipper y es la hermana menor o la que le sigue a Barbie. Podemos ver que tiene cabello largo, oscuro, castaño y me encantan sus ojos. Sus ojos son de un color violeta y son muy lindos. Me encanta cómo está vestida Skipper. Tiene esta corona de flores arriba y su vestido es floreado. Está hermoso. Y la mejor parte de su atuendo son sus zapatos. Sus zapatos son estos botines de un color oro o dorado y están preciosos. Y combinan con los detalles del vestido. Me encanta su atuendo. ¿Saben? Me estaba fijando de algo en su cabello. Pues encima está oscuro, pero abajo está un poco rubio. ¡Wow! ¡Esa es una sorpresa! Nunca había visto una muñeca Barbie con dos colores en su cabello. Y ahora con nuestra muñeca más pequeña de la colección. Esta es Stacy. Stacy es la hermana menor de Barbie. ¿Qué les parece? Está muy linda. Me encanta su cabello. Su cabello es rubio, pero es un poco más oscuro que el de Barbie y está muy largo. Está hermoso. Y sus ojos son preciosos porque son como de un color miel y también tienen un poquito de verde. Están muy lindos. ¡Amo sus ojos! Y me gusta como estas Barbies tienen como diferentes tonos de piel. La más pequeña se fijan que es un poco más oscura que la otra. La Barbie normal es súper blanca. Pero está bonito eso. Me gusta. Todas son diferentes. Eso está muy divertido. Las hermanas no siempre se tienen que parecer. Y ahora continuamos con su atuendo. Ella está usando un vestido que va en degrade. Es de un color como amarillo, limón y tiene muchos puntitos. Luego unas flores que son blancas. Abajo tiene unos detalles en color celeste. Está precioso. Y por último es verde. Ahora necesitamos encontrar un cachorrito para Stacy. Y ya le encontré uno. Y acá lo tengo. Este perrito es de unas bolsas que se llaman Poppy in my Pocket. El color de su pelo es un tanto café claro. Tiene unos ojitos azules hermosos. Y un hueso en la boca. Y queda perfectamente en esta bolsita de Shopkins. Y algo que está muy bien sobre Stacy es que su brazo está un poco doblado. Entonces queda perfecta para sostener la bolsa. Vamos a ver si le queda en su brazo. ¡Sí quedó! Y ahora que tiene su nuevo perrito, lo puede llevar a pasear. Así que ya cumplimos. Stacy ya tiene un perrito. Y ustedes díganme, ¿ustedes prefieren los perritos o los gatitos? Y si prefieren los perritos, ¿tienen uno? Espero sus comentarios. Yo sí tengo un perrito y se llama Oso. Y también Skipper necesitaba un perrito. Así que le di este de acá que es de Littlest Pet Shop. Y es mi favorito. Está muy triste pero tiene una curita arriba. ¡Aww! No sé, me encanta este perrito. ¡Mírenlo! ¡Está precioso! Y él también queda bien en las bolsas de Shopkins. Lo podemos meter todo o que saque un poco su cabecita. ¡Oh, oh! ¡O caerse! Y veamos si podemos hacer que esta bolsita quede en el brazo de Skipper. ¡Oh, parece que sí le va a quedar muy bien! Falta la otra mano. ¡Y listo! ¡Wow! ¿A ustedes les gusta sacar a pasear a sus mascotas? Yo creo que es muy divertido sacarlas a pasear. Bueno, en tanto te hagan caso porque hay unas veces que cuesta muchísimo sacar a pasear a tu mascota. Y ahora la última hermana y esta es Barbie. Y con ella vamos a tener que trabajar un poquito más porque su brazo no está doblado. Así que vamos a ver cómo queda esta bolsita. Y le fui a conseguir a un cachorrito. Y el cachorrito que le encontré se llama Pumpkin. Y esta es la mascota de Cenicienta. ¡Listo Barbie! Y para el perrito de Barbie encontré esta canasta que es un poco más grande. Es igual de Shopkins. Y creo que le queda muy bien. Aparte el color rosa combina perfectamente con su vestido. ¡Ahí están los perritos de todas las hermanas! Algo que me gusta mucho de estas dos muñecas es que ellas se pueden parar por sí solas. Pero Barbie, no. Y ahora creo que necesitamos hacerle algunos accesorios a nuestros perritos. Porque de esa manera es mucho más fácil cuidar de ellos. Así que ¿con qué creen que vamos a hacer accesorios? Si ustedes piensan que es completo, están en lo correcto. Lo primero que necesitamos es un pedazo de plastilina para empezar a hacer una larga cuerda. Y la idea que tengo es una correa. Entonces tiene que bajar desde la mano de Skipper hasta el perrito que está en el suelo. ¡Muy larga! ¿Lo ven? Tiene que ser todo esto. Aquí tengo ya nuestra gran cuerda de plastilina. Y lo primero que vamos a hacer es ponérsela en su cuello para hacer el collar. Cuando sea suficiente no olviden apretar el final. Y creo que eso va a ser suficiente. Ok, ahora lo vamos a poner en su mano. Es un tanto difícil ya que se puede quebrar la plastilina, pero con cuidado todo está bien. ¿Y saben qué más les gusta a los perritos? A ellos les encanta dormir en camitas suaves. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Prepararles nuevas camitas a nuestros cachorros. Así que lo primero que hice fue un cuadrado y eso va a ser la base o la almohada de la camita. Y ahora vamos a utilizar esta herramienta para que nos salga la plastilina más o menos rizada con un diseño para ponerla alrededor. ¡Gracias! Ni siquiera lo medí y todo quedó perfecto. Y es la medida perfecta para nuestro cachorrito. Y ahora vamos a hacer una rosada para Pumpkin. Y tenemos que asegurarnos de que las orillas estén super planas. Ese va a ser el primer paso Y listo, una linda cama rosada para Pumpkin Y ahora necesitamos hacer una última camita Y listo, ya tenemos una camita con muchos brillos para el perrito Miren lo que acabo de encontrar Estos son los cachorritos de la película ¡Qué emoción! No sabía que los tenía Acabo de ver las cajas y me fijé que estos eran Así que estoy muy emocionada por abrir esto Y que veamos cómo quedan todos los perritos en nuestras muñecas ¡Oh, esto es emocionante! Miren todos los accesorios que traen Estos perritos tienen huesos, una pelota, un tazón, otra bola y una casa para perritos Y también por acá tenemos una cerca y es de color blanco y tiene la B de Barbie ¡Ay! Miren todos estos perritos, están lindos y miren este Está muy gracioso ¡Oh! Por acá tenemos otro, este es color negro También tenemos este otro por acá con la bola en su cabeza Y nos falta uno más que es esta de acá, creo que esta es niña ¡Miren sus orejas! Es lo que más me gusta Es por eso que sé que es una niña porque lo está fijando en sus orejas Están bien grandes Está graciosa esta perrita ¡Oh! ¡Oh! Esa no era la última Me fijé que aquí tenemos otra, esta creo que es la última Tenemos un hueso azul, uno rosa, un lindo tazón rosa para el perrito y nuestra cerca blanca Y miren la casita de perros, está tan bonita El techo es color rosa, luego tiene unas flores y un moño arriba Y también tenemos huellas de perrito brillantes Y es perfecta para los perritos Seguro podemos poner más de uno aquí, vamos a ver Tal vez sí, aunque no, quedan más o menos Estos están más graciosos, el que más me gusta ¿Ya vieron sus dientes? Este cachorrito es de Poppy in my pocket y lo quiero comparar con los otros que vienen en el paquete Y si se fijan, el pelaje se les puede ver que suavecita los dos Estos dos se parecen muchísimo, hasta el color del pelo es parecido La cerca la podemos conectar a este lado de la casa Y esto funciona porque si consigues otra casita la puedes añadir al otro lado y tener a todos tus perritos juntos También puedes poner la camita dentro de la casa para que estén más cómodos aún También puedes tomar un poco de plastilina verde y hacer un gran cuadro para que parezca que tus perritos están jugando afuera Y otra cosa que se me ocurrió es tomar una herramienta como esta para hacer que el pasto se vea más real ¡Listo! Ya aparece más pasto Ok niños, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy con los cachorritos de Barbie y sus hermanas Si les gustó este video y les gustaría ver más, no olviden dar deditos arriba Tampoco olviden dejarme un comentario y decirme cuál de todos los perritos les gustó más Todos, todos incluidos A mí el que más me gustó fue este, es muy gracioso Esto fue DCTC en español, hasta luego ¡Suscríbete al canal!